3 con 2, brincan los corredores, hay un par de aos, novena alta, viene el pichón en camino, rola por tercera, su izquierda Amador, levanta, se planta, cruza primera, Acereros gana, Acereros gana, Acereros gana, Dovinado Ureña, rola por tercera, concluye el juego y los Acereros lo ganan, pizarra final 5 por 2 con el triunfo para Wilmer Ríos, 5 y 5 su marca derrota para Fernando Miranda, 4 y 3, y ahí está Wirfin Obispo que tiene su rescate número 13 en la campaña, son 142 en su trayectoria en Liga Mexicana y los Acereros ponen punto final también esa racha negativa en series perdidas.